Estamos en el volcadero de la ciudad de Paraná, aquí vienen todos los residuos que se recogen en la ciudad y bueno, recién ha llegado un nuevo equipamiento, es un topador por uva que hemos adquirido y la verdad que se necesitaba porque aquí hay muchas máquinas de menor porte que hacen un trabajo increíble porque los empleados están las 24 horas vigilando el volcadero para que toda la administración y toda la organización que tiene que tener para que cuando los camiones ingresen se lleve adelante toda la separación que habitualmente se hace en este lugar y luego también se haga la disposición final de los residuos, hay que traer luego grosa, hay que compactar permanentemente y ese trabajo con un equipo como el que recién ha ingresado acá al volcadero va a ser indudablemente muchísimo más eficiente durante todo el año se ha trabajado permanentemente, acá hay muchos incendios que se producen por distintas razones entonces hay que administrarlo y para eso hay que administrarlo con equipamiento así que estamos muy pero muy contentos, es una inversión importante que se ha hecho hasta dentro del esquema de financiación con una ordenanza que el año pasado hemos obtenido que forma parte de una adquisición de equipamiento mayor pero bueno, este puntualmente, recién nos decían los mismos empleados lo importante porque hace muchísimas gestiones que no se adquiere un equipo de estas características hoy el volcadero no lo tiene, hoy se trabaja con palas y también el trabajo va a ser más apropiado, más ordenado con respecto a todo el esfuerzo que día a día hay que hacer en el volcadero para tener un lugar de disposición acorde a lo que tiene que tener una capital de provincia como la ciudad esta maquinaria es un topador sobre orugas la verdad que cuando iniciamos la gestión una de las grandes debilidades que teníamos en nuestra secretaría aparte de lo que es, lo que por ahí comúnmente el vecino ve en la calle que es la compactadora, la que levanta la basura la gran debilidad como te decía era acá en la disposición final de los residuos sólidos urbanos nos encontrábamos con palas muy deterioradas también por ahí que son equipamientos que no es lo ideal para trabajar acá en la disposición final se necesitaba un topador con orugas y agradecemos esta posibilidad que nos ha dado el intendente a través de este financiamiento de poder seguir equipándonos, seguir fortaleciéndonos son equipamientos que obviamente hacen mucho más eficaz el gran trabajo que están haciendo acá los empleados municipales afectados a esta área de disposición final porque es una tarea que se realiza a las 24 horas del día a los 7 días de la semana prácticamente hace más de 10 años en la municipalidad no había equipos 0 kilómetro acá en lo que es disposición final y bueno, marca la clara cuáles son las prioridades de esta gestión